Bueno, 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 pues sí, tenemos otro vídeo de mecánica en el canal, ya sabéis que últimamente estamos dedicando muchísimo tiempo a no dejar ninguna fuga, a dejar el motor perfecto y a que todo vaya bien en este coche, ya que siempre hemos hecho modificaciones como viene siendo autoblocante o modificaciones de estética, también me refiero que solo quedan dos vídeos más de mecánica que viene siendo este y el siguiente, así que no olvidéis estar suscritos y si os gustan este tipo de vídeos pues ya dejen un pedazo de like En el vídeo de hoy vamos a cambiar una de las cosas que a todos los BMW le fallan y viene siendo el circuito de ventilación de cárter Es un conjunto de manguitos, unos 4 o 5 que están muy escondidos, están debajo de la misión y todos, todos, pero todos los BMW tienen eso roto sobre todo porque son cosas que no se cambian y son manguitos de plástico que tienen más de 20 años, así que vosotros imaginaros el estado Así que en este vídeo lo he dedicado exclusivamente a cambiar eso y en los siguientes vídeos pues ya veréis como vamos a cambiar más de una cosa en un vídeo Y nada, recordaros que cada 500 likes estamos subiendo un nuevo vídeo, por eso últimamente estoy subiendo más vídeos de la cuenta porque la verdad es que lo estoy apoyando bastante, así que nada, si te gusta dejad un pedazo de like y os dejo con el vídeo Y bueno, pues ya estáis viendo, tenemos nuevos paquetitos de Mass Speeding Room, ya sabéis nuestra marca de confianza Y también os quiero enseñar por aquí que estamos intentando mejorar la iluminación del canal ya que últimamente estamos trabajando mucho en el motor, pues que más o menos se vea bien con este pedazo de foco También tenemos cositas por aquí que se vienen en los próximos vídeos, así que no olvidéis de estar suscritos Y en el vídeo de hoy solamente vamos a estar viendo esto, instalando todo este kit que ahora os voy a enseñar Y esto lo vamos a dejar para futuros vídeos, ya que si no el vídeo será larguísimo Porque con esto deciros que hoy tenemos pa' rato Bueno, pues voy a abrir esto por aquí, yo creo que más o menos casi todo el mundo va a saber lo que es Y viene siendo esto Esto se llama válvula de ventilación del cárter Y sirve pues por eso, para recirculación de gases o algo parecido, ¿vale? Deciros que esto a los BMW a todos se les rompe, no viene siendo esto Sino que en el interior tiene aquí como un filtro y eso a todos se les va Y aparte también tenemos los manguitos que a todos, a todos los BMW se les rompe Os voy a enseñar donde se ponen todos estos manguitos porque tenemos uno, dos, tres y cuatro Así que voy a quitar todos los forros y nos vamos al motor a empezar a desmontar cosas porque hay que desmontar muchísimo Y pues para que hagáis una idea, este sería el esquema de esta válvula, ¿vale? De aquí vendría uno, de aquí otro, de aquí saldría este que iría hacia otro lado Y tenemos luego este que va hacia la varilla de alcártel que también la tenemos que sacar Así que esto tiene lío Y bueno, ¿cómo sé yo si tengo algún manguito de estos rotos? Deciros que estos manguitos del tiempo, ¿vale? Todos se suelen rajar por estas zonas de aquí ya que son de plástico No son como este tipo de material Este sí que es verdad que suele durar más Y los síntomas son muy sencillos Revoluciones inestables, pérdida de aceite, sobre todo este Y ya está, poco más Así que lo dicho, nos vamos al motor A ver todo lo que tenemos que quitar Porque, por ejemplo, todo esto tiene que ir fuera La palomilla de admisión también la tenemos que sacar La válvula DISA la tenemos que sacar Que en mi caso tengo los tornillos pasados Que he comprado los tornillos originales en la BMW Así que a ver si puedo sacarlos Luego tenemos este, por ejemplo Este manguito de aquí es este manguito de aquí Como podéis ver, baja hasta aquí Así que nada, vamos paso a paso Y vamos al lío Bueno chicos, os voy a enseñar como va esto He estado avanzando por aquí Deciros que no lo he podido grabar Porque mirad el espacio que hay Y sobre todo deciros que los tornillos estos Que se me ha pasado Me ha sido imposible quitarlos Así que lo estoy haciendo con la válvula DISA puesta Deciros que se puede, ¿vale? Hay que quitar la palomilla de admisión Que creo que se llama así Es esto Os recuerdo que el mío es por cable Y por eso trae esto de aquí Tenemos que quitar el cable acelerador Que es muy sencillo Simplemente tiene por aquí Una bola Como si fuera el cable de freno de una bici Y se quita hacia atrás Muy sencillo Aquí deciros que tenemos cuatro tornillos Hemos tenido que quitar los cuatro tornillos Y justo arriba tenemos esto Esto deciros que está aquí Arriba Y va con otros dos tornillos que tenemos aquí Aquí uno Y aquí otro Y ya está Así que tampoco es tan difícil Después tenemos por aquí Todos los tubos Por ejemplo Aquí estamos viendo un tubo Que va para acá Para abajo Y también sale otro tubo De aquí hacia allá Ese tubo es exactamente este Y está situado pues así Uno va para acá Otro va para acá Y el otro va para abajo ¿A dónde va el que va hacia abajo? Pues va exactamente Y va exactamente Hacia aquí Que viene siendo Esta es la válvula Que vamos a cambiar Ese de ahí Y luego tenemos Otro tubo Que viene siendo Ese que estáis viendo ahí debajo Que sale desde la varilla Del cárter Que viene siendo Esta varilla Y exactamente Viene siendo Este tubo ¿Vale? Así que Nada Voy a ir sacando tubo Lo voy a poner en cámara rápida Y pues ya está Porque es que esto No se puede grabar de otra forma Es muy complicado Bueno ya he avanzado bastante Ya he desconectado Este Del suyo También he desconectado Porque si seguimos Este cable por aquí Por aquí Por aquí Llegamos hasta aquí Que también Lo he desconectado También he desconectado Este de aquí Y por último Tenemos aquí La válvula Medio medio secada Que como podéis ver Es esa la válvula Y deciros pues Que ya está suelta ¿Por qué? Porque tenía dos tornillos Y ahora simplemente Ir tirando hacia abajo ¿Vale? Eso lo tengo que hacer Sin sujetar la cámara Porque si no Está complicado Y deciros que la válvula Pues tiene dos tornillos Un tornillo Lo tiene ahí Y el otro tornillo Lo tiene ahí Son tornillos de estos De Thor Así que nada Una vez quitado Pueden simplemente Tirar hacia abajo Y pues todas estas cosas Para ir saliendo hacia abajo O incluso Podéis romper Porque es que esto No sirve para otra cosa Porque si ya tenemos En recambio Así que nada Voy a ir poco a poco Y voy a sacarlo poco a poco Porque yo creo que me va a costar Bastante Porque lo suyo es quitar esto Y así tienes Una mayor visión Pero Así lo voy a hacer Bueno Pues ya lo he terminado de sacar Lo tenemos por aquí Y como podéis ver Está hecho mierda Tanto esto Que está súper duro Y debería de estar Algo más blando Como esto Además de que le falta Todo el recubrimiento Este ¿No? De goma Luego tenemos por aquí Esto ya estaba partido ¿Vale? Esto no lo he partido yo Esto sí que es verdad Que lo he partido yo por aquí Pero que Madre mía Estaba destrozado La única parte que estaba bien Fue esta Que yo se la cambié Y esto mirad como estaba Estaba partido por aquí Y aquí Los que se descartan Suben por aquí Y pues Por aquí tiene una fuga Entonces A veces manchaba Y nada Vamos a ponerle Todo el kit nuevo Es deciros que esto Esta goma Que tenemos de aquí Sale Desde La válvula esta Creo que era Regulador de inyección De gasolina Pues bueno Pues sale de aquí Y llega hasta aquí De esta válvula ¿Vale? Hasta este pitorro Que tenemos por aquí Por debajo de la admisión Así que nada Vamos a instalar Todo esto Poco a poco Os voy a enseñar Todo Pero ya sabéis Que se ve poca cosa Es un acceso Muy pero que muy complicado Pero esto lo puede hacer Todo pero todo el mundo Porque es quitar Cuatro tornillos Lo malo es El acceso Bueno Para empezar a montar Lo vamos a hacer Totalmente al revés Primero vamos a conectar Esta manguera A lo que viene siendo La varilla del aceite ¿Vale? Que de aquí No se ve muy bien No sé si lo vais a poder ver Pero ahí estáis viendo Con un pequeño orificio Pues ahí va a ir conectada Esta manguera Hasta ahí Eso va a presión Puesto Sin nada más Y después vamos a conectarlo Aquí abajo ¿Vale? Una vez que hayamos hecho eso Tenemos que poner Los tornillos De esta válvula ¿Vale? Ya sabemos que tenemos Ahí un tornillo Y el otro tornillo Lo tenemos por ahí Y también deciros Antes de poner los tornillos Tenemos que meter Por este orificio Esta otra manguera ¿Vale? Esto es muy sencillo Lo metemos así Despacio Con tranquilidad Y con mucha luz ¿Vale? Lo giramos Y lo dejamos pues así ya puesto Y creo que ya está Porque el otro manguito Deciros que se pone Desde aquí arriba Se mete por aquí abajo Ya solo nos faltaría Un manguito así Que va aquí Que ahora enseñaré Como se pone Así que nada Vamos al lío Por orden Porque si no es imposible Bueno chicos Deciros que ya está Todo conectado Deciros Me ha costado Mucho Porque Las mangueras Están muy apretadas Y es muy complicado De conectarlo ¿Vale? El que más me ha costado Sería este Que hemos visto antes Que iba Hacia abajo Y hacia el lado Que iba exactamente Hacia la válvula Que tenemos Ahí abajo Que no se ve Porque hay un montón De cables Y lo dicho Lo suyo es quitar esto Porque así vamos a tener Más visión Y con esto No podemos Y tenemos que cacharnos Muchísimo Y ni así Ni así se ve bien También Otro consejo que os doy Es que quitéis La varilla del aceite Porque quitando la varilla Vais a poder quitar También Lo que viene siendo Esta cajita Que tenemos aquí Porque El espacio es más reducido Si la dejamos ahí Lo que pasa es que Yo no lo he quitado Porque paso Porque luego sé Que salen fugas Que salen cosas raras Y digo mira Intento quitar Lo menos posible Aunque lo he dicho Este no lo he quitado Porque tengo los tornillos Pasados Pero que algún día Lo quitaré Porque tengo ahí Los tornillos originales De la BMW Así que nada Ya es muy sencillo Simplemente Montar la mariposa Montar Esto Que es de las revoluciones Si alguno tiene revoluciones Estables Os consejo Que limpiéis esto Si no suena así Es que está roto Y ya está Poco a poco A montar cosas Y ya está Y bueno ¿Qué os ha parecido? La verdad es que se ha quedado El coche perfecto La revolución es súper estable Es algo que os consejo Que os lo hagáis A todos vuestros coches Y deciros que Enseñaré Cómo funciona el coche Dentro de poco Porque como habéis visto No llevo Pasos de expansión Porque pegó un reventón Y eso lo tengo preparado Para futuros vídeos Bueno Para el siguiente vídeo Junto con otras Cuantas cosas Así que dejamos el vídeo Por aquí Espero que haya molado Si así Dejadme un pedazo de like Suscríbete Y nos estamos viendo En un próximo vídeo Que será el miércoles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!